Hola, les vamos a compartir a través de este medio el curso de manipulación de alimento, el cual es obligatorio desde el año 2012 por un decreto del Ejecutivo Departamental, luego de tener acceso al curso van a tener que dar una prueba, que básicamente una vez aprobada van a tener acceso al carnet de manipulador de alimentos correspondientes. Este curso básicamente está dirigido también por la normativa vigente a todas las personas que están directamente relacionadas al alimento, sean expendedores o vendedores de alimento, elaboradores, transportistas, distribuidores, etc. El curso, luego de que lo puedan realizar en forma virtual, van a tener que también dar los participantes una prueba o examen una vez aprobado queda entonces el trámite correspondiente para obtener ese carnet. Vamos a empezar entonces compartiendo con ustedes material que tenemos para el curso, una presentación en PowerPoint, la cual vamos a ir comentando para que ustedes la puedan entender. Y entonces comenzamos con la definición de alimento, una definición que está extractada del Reglamento Bromatológico Nacional, dice toda sustancia que se ingiere en estado natural, semielaborado o elaborado, y ahí ven que contempla las posibles presentaciones de esa sustancia, destinada al consumo humano incluida a la bebida, por supuesto bebida desde el agua y todas las que ustedes puedan conocer son consideradas alimento, la bebida en el rubro alimentario como el agua tiene que ser potable o apta para consumo humano. Y cualquier otra sustancia que se utilice dice en su elaboración, preparación o tratamiento, y acá hablamos básicamente de todo lo que nosotros llamamos aditivo, todos aquellos compuestos químicos que van entonces a poder ser adicionados al alimento, sean conservantes, colorantes, condicionantes, etc. Lo que no incluye esta definición de alimento son los cosméticos, tabaco y sustancias que se utilizan únicamente como medicamento. Es este, y vamos a comenzar entonces con la definición de alimento, la cual es sacada del Reglamento Bromatológico Nacional, y dice toda sustancia que se ingiere en estado natural, semielaborado o elaborado, acá ven que se contemplan las posibles presentaciones de esa sustancia, destinada al consumo humano, incluidas las bebidas, bebidas que la fundamental es el agua, el agua en el rubro alimentario tiene que ser potable o apta para consumo humano, y también cualquier otra sustancia que se utilice en su elaboración, preparación o tratamiento, sustancias que nosotros llamamos aditivos, los cuales sirven, o sea, adicionan al alimento para mejorar. Y ahí tenemos conservante, colorante, emulsionante, etc. Acidificante, todo eso, también, todas estas sustancias son consideradas alimentos. Lo que no incluye esta definición son los cosméticos, tabaco y sustancias que se utilizan únicamente como medicamentos, la cual entonces no integran la definición de alimento como tal. Otra definición dice es cualquier componente de la dieta que aporta los nutrientes necesarios para que el organismo realice sus funciones vitales. Estos nutrientes básicamente son compuestos orgánicos, los cuales podemos encontrar proteínas, azúcares, grasas, fibra, y los inorgánicos son todos los otros compuestos químicos que ahí también van a estar presentes en el alimento. Vamos a tener que también hablar de la calidad del alimento. Y la calidad del alimento está definido como el conjunto de atributos o propiedades que van a ser referencia a la presentación, composición, pureza, tratamiento tecnológico y conservación que hacen de un alimento algo más o menos apetecible al consumidor y también al aspecto sanitario y valor nutritivo del mismo. Entonces la presencia de todos los atributos en un alimento son los que le dan calidad. Vamos a hacer hincapié en el curso del aspecto sanitario. Básicamente, ¿qué quiere decir esto? Que el aspecto sanitario está dirigido a que el alimento que nosotros manipulemos de alguna manera no haga daño al consumidor, sea inútil. ¿Cómo podemos evaluar la calidad del alimento? Bueno, la calidad del alimento se evalúa a través de, por ejemplo, la composición nutricional. Esto está dado básicamente por la composición de nutrientes que tenga ese alimento en sus diferentes sustancias o compuestos químicos. También lo van a dar las características organolépticas, son las que también se utilizan para evaluar el alimento. Las características organolépticas se evalúan a través de los sentidos y es lo que ponemos en práctica cada vez que vamos, por ejemplo, a adquirir algún tipo de alimento o alguna materia prima que vayamos a utilizar en la elaboración de un alimento como tal. Entonces ponemos en juego la vista, el tacto, el olfato y el gusto y evaluamos a través de los mismos si lo que nosotros vamos a utilizar como un elemento para elaborar un alimento como tal puede llegar entonces a cubrir las expectativas de que podemos tener para incluirlo en un alimento. Y el otro factor que va a evaluar calidad en el alimento es la inocuidad. Muy importante y básicamente la inocuidad del alimento, según el Códex Alimentario, es la garantía de que el alimento no cause daño al consumidor cuando se prepara o se consuma de acuerdo al uso al que se le destina. Esto básicamente quiere decir que ese alimento que nosotros estemos manipulando no haga daño al consumidor. Eso es un alimento inocuoso, que sea seguro para entonces el consumidor al cual está destinado. ¿Por qué es fundamental la inocuidad alimentaria? Bueno, porque los alimentos pueden transmitir enfermedades, lo van a hacer si los manipulamos de manera inadecuada, se pueden contaminar y transmitir enfermedades. Va a depender en parte la inocuidad alimentaria de que ese alimento pueda ser comercializado, sea a nivel local, regional o por supuesto en un comercio exterior, una exportación de alimentos como tales. Alimentos que por supuesto causen daño al consumidor, no pueden ser comercializados en ninguno de estos ámbitos. Ha habido cambio en la composición de los alimentos, es una realidad. Y en los hábitos de consumo de la población, hoy los productos alimentarios están muy tercerizados, se está consumiendo mucho alimento que viene de la industria, que viene elaborado a nivel comercial o a nivel artesanal. Y por lo tanto tenemos que tener entonces la seguridad de que ese alimento no cause daño a la población. También la tecnología avanza. Se está aplicando ese avance tecnológico en la producción de materias primas para elaborar determinados alimentos. Y en los métodos de procesamiento de alimentos también a esos tres niveles, tanto industrial, artesanal, comercial y también doméstico. Y bueno, básicamente lo que tiene que hacer esa tecnología aplicada es dar por resultado de que el alimento también sea inovible. Están permanentemente apareciendo nuevos agentes que se transmiten a través del alimento. Los más importantes en la estadística o en la casuística son agentes microbianos y más que nada las bacterias. Si nuestro alimento causa daño al consumidor, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, puede haber pérdida de reputación y confianza en la empresa que está elaborando o manipulando ese alimento. Puede haber la evolución del producto y las pérdidas económicas que ello acarrea. Un cierre de la empresa y pérdida del empleo. Y también el alimento en cuestión que cause daño, puede causar básicamente enfermedad o muerte del consumidor. Hay que saber que hay una cadena alimentaria, que es una secuencia de etapas y operaciones que están involucradas en la producción, procesamiento, distribución, almacenamiento y manipulación de un alimento, sus ingredientes, desde la producción primaria del mismo hasta el consumo. Si lo podemos ver, mejor explicado en este diagrama, en donde hay en esa cadena alimentaria un primer eslabón, que es la producción de materias primas. Básicamente pueden ser cereales o productos que se produzcan a nivel agropecuario, fruta, verdura, puede ser la carne. Todas pasan por un sistema de elaboración alimentario, el cual puede ser industrial, artesanal, comercial. Luego pueden ser transportados y o almacenados, para luego ser comercializados a nivel mayorista o minorista y llegar al consumidor. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en cualquier etapa de esta cadena alimentaria, el alimento se puede contaminar, puede generar una pérdida de inocuidad alimentaria y generar un problema de salud en el consumidor. Y es lo que debemos evitar a través de la implementación de las buenas prácticas de higiene y manufactura. Bueno, la contaminación del alimento, que se puede dar en cualquier fase de esa cadena alimentaria que vivimos, como se entiende, como toda materia que se incorpora al alimento sin ser propia de él y tiene la capacidad de enfermar a quien lo consume. Básicamente tenemos tres tipos de contaminantes bien definidos. Uno son los biológicos, representados por seres vivos de diferente naturaleza, bacterias, virus, algas, hongos, parásitos. También están los contaminantes químicos, los cuales están representados por también sustancias, compuestos o elementos químicos de diferente naturaleza que también van a llegar al alimento y pueden contaminarlo y por lo tanto llegar al consumidor. Y también tenemos los contaminantes físicos, que son cuerpos extraños también, de muy diferente naturaleza, presentes en el alimento, que también pueden generar daño al consumidor. La contaminación alimentaria puede venir a través de materias primas que ya estén contaminadas, por no aplicar buenas prácticas de higiene en los sistemas de producción de las mismas. A través de la manipulación, está demostrado por estudios que se han hecho, que el alto porcentaje de la contaminación alimentaria viene por una inadecuada manipulación, manipulación que depende directamente entonces del manipulador de alimento. También el ambiente va a agregar contaminantes, el agua también, por eso es importante que el agua también en el ruido alimentario sea potable o apta para consumo humano. Tenemos también el suelo que aporta un alto porcentaje de contaminantes, los vectores también, y dentro de los vectores tenemos insectos, mosca, carachas, hormigas, mosquitos, tenemos mamíferos como son roedores, ratas, ratones, tenemos también que actúan animales domésticos también como vectores de contaminación. Por eso es importante hacer un verdadero control de estos vectores con un sistema integrado de plagas en los lugares donde trabajamos con alimentos. Vamos a entonces comentar lo que son las enfermedades transmitidas por el alimento. Estas lo van a encontrar con esta sigla, enfermedades transmitidas por el alimento, en la bibliografía que pueden encontrar o en el manual que está en el sitio intermedio de la Intendencia de Río Negro. La definición de la Organización Mundial de la Salud con respecto a las enfermedades transmitidas por el alimento dice que es el conjunto de síntomas o signos originados por la ingestión, o sea, por comer alimentos que contienen los agentes contaminantes, los cuales fueron anteriormente citados, que eran los biológicos, los químicos o los físicos, en cantidades tales que afectan la salud del consumidor en forma aguda o crónica, o sea, en forma rápida o de instalación lenta en el tiempo, a nivel individual, de una sola persona o un grupo de personas que son dos o más que por supuesto tuvieron contacto con ese alimento problema. Estas enfermedades transmitidas por el alimento tienen un gran impacto en salud pública. Enferman muchas personas por año culpa de estas enfermedades transmitidas por el alimento y también mueren muchas personas por año a nivel mundial a causa de este tipo de enfermedades. La mayoría de los problemas relacionados a estas enfermedades transmitidas por el alimento están dados más que nada o tienen mayor importancia en aquellos países los cuales tienen muy poco desarrollo, los cuales por supuesto no hay un control real de lo que es la parte alimentaria y muchos de su población no tienen acceso al agua potable. Es por eso que ahí se audiza mucho más el tema de la presencia de este tipo de enfermedades. La causa más frecuente de estas enfermedades son básicamente los microorganismos que pueden ser bacterias, con sus toxinas, virus, hongos, etc. Pero básicamente estos microorganismos, las bacterias son las que tienen mayor importancia. Que cuando dicen encuentran condiciones óptimas de pH, temperatura, humedad, nutrientes, oxígeno durante un tiempo suficiente, ¿qué van a hacer estos microorganismos en el alimento? Se desarrollan, o sea aumentan en número. Al aumentar en número pueden producir toxinas y lo que hacen es enfermar a quien consume el alimento que los contiene. Bueno, el caso de una enfermedad transmitida por el alimento es cuando afecta una sola persona y un brote es cuando son dos o más que básicamente pueden estar relacionados o no entre sí con los mismos síntomas y que han ingerido el mismo alimento problema. Estas enfermedades se producen por un mal manejo alimentario, básicamente por no poner en juego las buenas prácticas de higiene y manufactura al momento de trabajar o manipular el alimento, sea por falta de higiene o mala conservación. Adoptando hábitos higiénicos adecuados las podemos evitar. Es fundamental tener en cuenta que los manipuladores de alimentos son la última barrera entre liberar un alimento que puede ser seguro para un consumidor o potencialmente peligroso. Es por eso que hacemos énfasis en estos cursos en cuanto a la correcta manipulación del mismo para que no ocurran casos de enfermedades transmitidas por el alimento. Poblaciones de riesgo en contraer estas enfermedades. Evidentemente somos todos susceptibles a enfermar por estas enfermedades transmitidas por el alimento, pero hay franjas de población que tienen una susceptibilidad especial, como niños pequeños, mujeres embarazadas, adultos mayores o personas inmunodeprimidas. Esto está directamente relacionado a los sistemas de defensa de estas franjas de población en donde los niños pequeños lo pueden tener poco desarrollado, las mujeres embarazadas lo pueden tener algo exigido, los adultos mayores pueden venir un poco en declive y las personas inmunodeprimidas lo tienen completamente comprometido. Entonces también hay que tener en cuenta esto al manipular alimentos. Tener en cuenta que hay franjas de población que son mucho más susceptibles. Vamos a ahora comentarles lo que es la contaminación física, luego la biológica y por último la química, perdón, y luego la biológica. La contaminación física, habíamos dicho que son cuerpos extraños de muy diferente naturaleza contenidos en el alimento que cuando son ingeridos provocan una lesión. Estos contaminantes físicos pueden llegar en cualquier fase de la producción del alimento, desde la obtención de la materia prima hasta la producción del alimento como tal. Tenemos diferentes tipos de objetos extraños que pueden entonces contaminar el alimento, como son los metales, de restos de edilicio, de restos de equipo, o de utensilios que por ahí puedan entonces llegar al alimento. Vidrio de ventanas que se rompen, de fuentes lumínicas que no tengan una cobertura adecuada, también de envases, etc. Plásticos también pueden venir de envases, plumas si trabajamos con ave, cabello, la mayoría del problema de la contaminación de pelo en el alimento proviene del pelo del operario. Si bien genera una contaminación que no es deseable, también genera rechazo a cualquiera de los objetos extraños presentes y esto también genera pérdidas en cuanto a la producción alimentaria. Piedras, espinas de pescado, necesitan que trabajen con este tipo de alimento. Colillas de cigarro, es fundamental entonces respetar determinadas conductas al momento de manipular una sería la de no fumar. Botones y cierres también, parte de la indumentaria del operario o del manipulador de alimento. Bueno, evitar que estén presentes en la ropa o en el uniforme. Collas y billutería también pueden, por parte del operario, ser transportadas o que caigan directamente al alimento y ahí generar un problema. Insectos, por eso es importante tener también bien controlado el tema de las plagas. Maderas, cartón o papel de envase, de cartel, la parte de pales, etc. Todo eso también puede entonces llegar al alimento. Las lesiones pueden ir desde cortes, ahogos, pérdidas de piezas dentarias, perforaciones intestinales hasta producirse la muerte de la persona afectada. Luego vamos a tener la contaminación química, que básicamente son sustancias químicas de muy diferente naturaleza que contaminan el alimento. En cualquier fase de esa cadena alimentaria que habíamos visto puede llegar el contaminante químico al mismo y generan un problema de salud en el consumidor. Plagicidas y herbicidas que se aplican al cultivo, a la fruta o a las verduras. Drogas de uso veterinario pueden quedar restos de las mismas en las carnes de los animales que usualmente utilizamos para entonces nuestra alimentación. Combustibles y lubricantes que se utilizan en los procesos de obtención de materia prima y en los procesos de elaboración alimentario, más que nada a nivel industrial. Productos de limpieza y desinfección, también muy utilizados en toda la fase de elaboración, los cuales deben ser aplicados de forma correcta para que no contaminen el alimento. Aditivos, colorantes, conservantes, que eran o estaban definidos hoy como alimento, cuando están en cantidades que resultan tóxicas, pasan a ser un contaminante también químico. Pinturas, toxinas, etc. Estos efectos contaminantes pueden tener un plazo de contaminación largo en el tiempo, son crónicos los efectos o básicamente acumulativos, a veces son cancerígenos también. Y cuando actúan a muy corto plazo, los efectos son agudos. Por eso hay que realizar un correcto control de los ingredientes químicos que vamos a utilizar para elaborar un alimento. En cuanto a los aditivos, utilizar los aditivos que están permitidos, en las cantidades que también están permitidas, y evitar, por supuesto, todo aquello que estén prohibido su uso en el rubro alimentario. Al hacer o aplicar los sistemas de sanitización, o sea, la limpieza y la desinfección, asegurarnos que ninguno de estos compuestos químicos quede como un contaminante en los lugares de trabajo, ni llegue al alimento, realizando una correcta manipulación de los mismos. Entonces, eso es importante para evitar la contaminación química también del alimento. Y por último, tenemos la contaminación biológica, la cual dijimos que estaba dada por seres vivos de muy diferente naturaleza, bacterias, hongos, virus, algas, parásitos, o pueden ser vermes y protozoales. Estos microorganismos pueden llegar al alimento, contaminarlo, y ahí pasar al consumidor y generar un problema de salud real, que son las enfermedades transmitidas por el alimento. Puede llegar a través de las manos, del equipo, el sencillo y superficies contaminadas, que no estén correctamente limpias ni desinfectadas, y también a través, como dijimos hoy, de vectores, moscas, cucarachas, hormigas, ratas y animales domésticos. Bueno, hay una variada de causalidad en cuanto a esta contaminación biológica, los virus son no de ellos. Vamos a ver que con un correcto manejo del alimento y manipulación adecuada se pueden eliminar. También los hongos pueden llegar al alimento, pueden venir ya incluidos en las materias primas, pueden contaminarse en los procesos de elaboración. En la casuística no son muy importantes, está muy bien controlado la parte de hongos, muy relacionado más que nada a la industria harinera. Entonces no se dan en la casuística problemas reales de contaminación por hongos en el alimento con enfermedades transmitidas por el alimento. Los parásitos también se pueden llegar a contaminar porque son, acordamos de lo que pueden estar presentes en aquellos animales que utilizamos luego como fuente de alimentación. Una adecuada sanidad mantenida a estos animales básicamente impide que estos puedan trasladarse en el alimento y también, por supuesto, los que vienen de los sistemas oficiales, en el caso de lugares de faena que estén debidamente habilitados y controlados e inspeccionados, evidentemente no van a trasladar esta contaminación al consumidor. Un buen manejo alimentario también, eso incluye buenos sistemas de conservación, buenos sistemas de tratamientos tecnológicos de calor en el alimento, con una adecuada higiene del lugar y de los operarios también va a evitar la presencia de todos estos contaminantes. Y luego tenemos, por supuesto, el problema más grande que son las bacterias. Las bacterias son las que en la casuística o estadística nos generan mayor problema de enfermedades transmitidas por el alimento. Y la razón fundamental es porque están en todas partes. Están presentes en la piel, el pelo y la vestimenta del operario, en superficie, en utensilio, en equipo, en las materias primas que estamos utilizando, etcétera. Están presentes en todas partes y por lo tanto son muy difíciles de eliminar o erradicar. Lo que se debe hacer básicamente con las bacterias es trabajar de manera real, aplicando las buenas prácticas de higiene y manufactura para poder evitar que se puedan desarrollar avontar el número en el alimento y, por supuesto, generar con eso un problema de salud. Bueno, son unicelulares, una bacteria es un ser vivo como tal. Dijimos que están presentes en todas partes, en condiciones favorables, se replican cada 20 minutos y una bacteria sale en dos y básicamente al cabo de unas horas podemos obtener de una millón de bacterias. Eso es una desventaja real. Algunas pueden sobrevivir a la congelación. Congelación, estamos hablando de temperaturas de menos 18 grados centígrados, algunas mueren, otras sobreviven, algunas se transforman en esporas que dan una forma vegetativa durante un tiempo hasta que el medio ambiente que las rodea las pueda hacer volver a su estado normal de bacterias. La mayoría de las bacterias que causan enfermedades transmitidas por el alimento no alteran el alimento como tal. Tal vez en una evaluación de un alimento que vayamos a ingerir a las características organolépticas no presente alteración en el gusto, en el olfato, a la vista. Entonces vamos a ingerirlo y puede estar potencialmente contaminado y ser peligroso porque no es alterado por estas bacterias. Bueno, tenemos que saber que esas bacterias van a estar presentes en el alimento. Si ese alimento está correctamente manipulado en forma higiénica, las bacterias no van a crecer en el mismo, pero ese crecimiento de bacterias va a estar básicamente determinado por diferentes factores. Uno es el pH, otro es la temperatura, otro es la humedad, el tiempo, el oxígeno y los nutrientes. Todos esos factores lo que hacen básicamente es facilitar el crecimiento bacteriano en el alimento. Lo que ha hecho básicamente la tecnología y el hombre a través de la historia es manipular uno o varios de estos factores sobre el alimento para evitar que las bacterias puedan crecer o desarrollarse en el mismo, conservar el alimento de manera real y darle durabilidad en el tiempo. Es por eso que a través de entonces la modificación de uno o varios factores podemos tener alimentos que tengan un vencimiento a largo plazo. Entonces vamos a hablar un poquito del pH, que quiere decir potencial de hidrógeno. Lo que hace el pH es medir los índices de acidez o alcalinidad de un alimento. Esa escala va a ir del 0 al 14, siendo el pH neutro el que queda a la mitad, pH 7. En esta imagen vemos que tenemos una escala de pH que va de 0 a 14, pH neutro es el pH 7 a la mitad, en donde el pH 0 es extremadamente ácido. Todo lo que tenga pH 0 es incompatible con la vida. Ácidos muy fuertes como el lítrico o el sulfúrico van a estar dentro de estos rangos de pH. pH de 14 también son incompatibles con cualquier sistema de vida y acá podemos poner una soda cáustica. Y un pH de 7 es el pH que presenta el agua. La mayoría de los alimentos que se ingieren en nuestra dieta diaria rondan el pH 7, pueden ir entre un 4 a un 9. La desventaja real es que la mayoría de las bacterias también crecen muy bien rodeando el pH de 7. Entonces, ¿qué ha hecho básicamente el hombre y la industria o la tecnología alimentaria? Y es modificar los rangos de pH para evitar el crecimiento bacteriano dentro de los rangos en donde ese alimento sea posible de consumir. Es por eso que hay alimentos que tienen bajos rangos de pH, son débilmente ácidos y ahí las bacterias no van a prosperar. Evidentemente, asociados a esas modificaciones de pH, sea el menos, o sea, hacia un gradiente ácido, o el más hacia un gradiente alcalino, asociado a sistemas de envasado especializado para que también se evite entonces el desarrollo de bacterias. La temperatura es otro factor muy importante que puede ayudar al crecimiento bacteriano. La mayoría de las bacterias se reproducen y crecen muy bien en un rango de temperatura que oscila entre los 5 y los 65 grados de centígrado. Es un rango de temperatura bastante amplio. Como límite inferior, tenemos los 5 grados de centígrado, que es la temperatura de heladera. Como rango superior, 65 grados de centígrado, que ya es calor. La media entre estas dos temperaturas es de 35 grados. Esta es la zona de riesgo de temperatura, zona de crecimiento bacteriano. Esto quiere decir que alimentos altamente pedecederos no se tienen que dejar en esta zona de riesgo de temperatura por mucho tiempo, porque lo que va entonces a favorecer es que las bacterias aumenten en número. Es por eso que se ha adoptado el sistema de la refrigeración como un buen método de conservación de alimentos. Refrigeración que trabaja a 5 grados centígrados, en donde evidentemente hay actividad bacteriana. De hecho, un alimento no dura más de 4 o 5 días en una heladera conservándose viable. Temperaturas de más de 65 grados centígrados y de menos de 5 grados centígrados, lo que hacen es evitar el crecimiento bacteriano. En esta imagen les queremos transmitir la idea de que hay temperaturas de congelación que trabajan a menos de 18 grados centígrados, donde las bacterias quedan totalmente inactivadas, algunas mueren, acá no va a haber ninguna actividad bacteriana sobre ese alimento, mientras la cadena de frío se conserva en forma uniforme. Por supuesto que a 5 grados centígrados hay una pequeña actividad bacteriana, la cual va a generar algún problema en el alimento en el tiempo. Temperatura de refrigeración son 5 grados centígrados. Entre los 5 y los 65 grados centígrados, las bacterias básicamente van a crecer muy bien en el alimento. Cuando aplicamos temperaturas de más de 65 grados centígrados a través del calor, evidentemente las bacterias van a entrar a destruirse. Genera destrucción bacteriana, por lo tanto temperaturas de más de 70 grados centígrados aplicadas al alimento, cocinando el alimento en forma completa, nos dan como resultado una eliminación de este tipo de contaminantes. La humedad o presencia de agua en el alimento también es un factor que puede favorecer el desarrollo bacteriano en el mismo. Hay alimentos que son muy ricos en agua, acá lo ven, la leche tiene un alto cantidad de porcentajes de agua en su composición, igualmente que la carne, los vegetales, etc. Y las bacterias crecen y se desarrollan muy bien en alimentos muy ricos en agua. La mayoría de los alimentos que tienen altas cantidades de agua son los que necesitan o los que tenemos que someter a sistemas más exigentes de conservación, como es la heladera. ¿Por qué? Porque las bacterias ahí se desarrollan muy bien con esos altos niveles de agua. A medida que el alimento se va desecando o teniendo menos porcentajes de agua, ahí es más factible que se desarrollen hongos o levaduras que bacterias como tal. Un sistema de conservación entonces que se ha ideado y se ha ido perfeccionando a través del tiempo es la desecación o deshidratación de los alimentos para que se puedan conservar en el tiempo. Y la comparación que podemos hacer es, por ejemplo, no es lo mismo la duración que puede tener un sachet de leche fluido o líquido si lo comparamos con un paquete de leche en polvo. La leche en polvo pasa por un sistema para obtenerse de deshidratación en donde la mayoría de su humedad o contenido de agua es totalmente eliminado, queda en la presentación seca como de polvo, la cual, si se conserva de manera adecuada, puede durar hasta su fecha de vencimiento. Luego vemos el tiempo. El tiempo nos va a dar que la reproducción de esas bacterias es fundamentalmente rápida si se dan las condiciones esperadas para que éstas puedan desarrollarse. De una bacteria, en pocas horas podemos obtener emisiones. Esto no es deseable y tenemos que tener en cuenta que un alimento nunca va a tener una bacteria en su composición, sino que son muchas. Entonces, si lo ponemos en forma exponencial en el tiempo, pocas bacterias pueden, si se desarrollan, generar una contaminación muy importante a nivel de ese alimento y transformarlo en un alimento peligroso para el consumidor. Los niveles de oxígeno también van a determinar el crecimiento bacteriano. muchas de las bacterias, o la mayoría de las que producen enfermedades transmitidas por el alimento necesitan del oxígeno para poder sobrevivir. Es por eso que también la tecnología alimentaria lo que ha hecho a través del tiempo es generar medios en donde no existe oxígeno, pero sí alimento. y esto básicamente lo tenemos en las conservas. Evidentemente, hay algún tipo de bacteria o microorganismos que pueden crecer en ausencia de oxígeno y que se transforman en algunos contaminantes básicos de ese tipo de alimento llamado conserva, en el cual el alimento no tiene oxígeno. Bueno, otro factor muy importante son los nutrientes. Las bacterias, como todo servivo, necesita nutrientes o alimento para poder desarrollarse y los alimentos que tienen alto contenido en proteínas, altos porcentajes de agua y un pH cercano a 7, que era el pH neutro, son los más susceptibles de ser contaminados y que las bacterias puedan crecer en él. A medida que el alimento en cuestión se aleja de estos parámetros, o sea, se torna bajo en proteína, más seco y pH que pueden ser ácidos o alcalinos, ahí el crecimiento bacteriano se va a dificultar. Bacterias patógenas hay muchas, esto es una lista que básicamente sirve de ejemplo. Nosotros no vamos a ahondar mucho más en el tema de las causas sales, ni de cómo son este tipo de enfermedades, la mayoría de ellas racísticamente son las que están generando problemas siempre por contaminación alimentaria y luego trasladarse al alimento, de ahí al consumidor. Por lo tanto, aplicando buenas prácticas de higiene, manufactura, por parte del operario, esto es totalmente evitar. Buenos niveles de conservación, buenos niveles de higiene y desinfección, buenos procesos térmicos, tratamientos tecnológicos de calor aplicados también al alimento y buenos sistemas de conservación alimentaria hacen de que entonces estos problemas no lleguen al consumidor y obtengamos un alimento seguro. Vamos a ver también que hay causales como las algas que están también dentro de las causas biológicas las cuales no se dan comúnmente en nuestro medio, sí, a nivel de lo que es el medio marino que son la marea roja y por supuesto no se dan en nuestro medio. los mecanismos de producción de estas enfermedades transmitidas por el alimento se dan por no enfriar los alimentos correctamente relacionados a los sistemas de conservación en frío, por no cocinarlos en forma correcta, o sea, no aplicar buenos tratamientos tecnológicos de calor al momento de cocinarlo, por falta de higiene personal que básicamente está directamente relacionado al manipulador o por contaminación usada. Entonces, cuando alimentos quedan dentro de la zona de riesgo por mucho tiempo y son muy susceptibles de contaminarse, dijimos que eran aquellos alimentos que necesitaban sistemas de conservación más exigentes, ahí van a contaminarse, las bacterias van a desarrollarse y van a terminar generando un problema de salud. Entonces, debemos evitar exhibir o almacenar los alimentos a temperaturas que no son las de vida. Sabemos que si tenemos que exhibir algún alimento en heladera, esa heladera tiene que funcionar a una temperatura promedio de 5 grados centígrados, si ese alimento tiene que ser exhibido en un freezer, la temperatura tiene que ser de menos 18 grados centígrados, y si ese alimento tiene que exhibirse caliente, tiene que tener una temperatura de 70 o más grados centígrados para también evitar cualquier tipo de desarrollo bacteriano. se da también cuando no cocinamos o recalentamos a temperaturas que destruyan los microorganismos, superando siempre los 70 grados centígrados, o no enfriarlos correctamente, en donde elaboramos un alimento y lo dejamos mucho tiempo a temperatura ambiente, no incluyéndolo en la cadena de frío, y ahí también es muy susceptible de contaminarse. ocurre también la contaminación cruzada como un factor importante de contaminación alimentaria, en donde los microorganismos son transferidos de un alimento que está contaminado a otro que está libre de contaminación. Y acá tenemos algunos ejemplos, alimentos cocinados o listos para comer que se contaminan con superficie, equipo y utensilios que no están limpios, cuando esos alimentos crudos, contaminados, se agregan alimentos que no se cocinan más y evidentemente los contaminan. Cuando los alimentos crudos tocan o gotean líquidos sobre los cocinados o listos para comer, esto se da en la estiva en la heladera, comúnmente, es por eso que es importante estivar los alimentos correctamente en la heladera a través de la aplicación de platos, bandejas, film o contenedores plásticos para que esto no ocurra. Cuando tocamos con manos alimentos crudos que están contaminados y luego sin una higiene previa, tanto de manos como de utensilios y superficies, tenemos contacto con alimentos que ya están cocinados y libres de contaminación, ahí también se produce una contaminación cruzada. por eso es importante el manejo diferenciado entre el alimento crudo y el ya elaborado. El uso de trapos y rejillas también básicamente van a trasladar la contaminación de un lugar a otro, por lo que es fundamental el uso de material descartable, sea papel, sea celulosa, en el rubro alimentario. La falta de higiene personal es un factor también muy importante, está directamente relacionado al manipulador de alimentos, por eso es importante la higiene personal de manos, de la vestimenta, también de las conductas que deben adoptar los manipuladores al momento de elaborar alimentos y por supuesto de su estado de salud. Hay que lavarse las manos de forma correcta, cocinar bien los alimentos también, los tratamientos tecnológicos de calor aplicados son aquellos que aplicamos a los alimentos superando los 70 grados centígrados, alimentos con mucha manipulación, muchos ingredientes, tienen que superar los 70 grados centígrados y cocinarse en forma completa al centro de la pieza, eso es lo ideal para también evitar cualquier tipo de contaminación. Por supuesto lo que habíamos hecho hoy, conservar los alimentos a las temperaturas seguras, alimentos altamente perecederos no pueden estar en esa zona de riesgo o de crecimiento bacteriano que va entre los 5 y los 65 grados centígrados, los alimentos preparados o sacados de fuego se enfrían lo más rápido posible, si hay que descongelar algo del freezer bueno se hace a temperatura de refrigeración en heladera así evitamos la proliferación de microorganismos. ¿Cómo podemos prevenir la enfermedad transmitida por el alimento? Bueno, con buenos hábitos del manipulador con un lavado frecuente de manos no tocándose la cara el pelo la nariz ni la cabeza al momento de manipular evitar estornudar o salivar sobre los alimentos conservar los alimentos preparados en el frío y separar siempre en su manejo crudo de ya elaborados para evitar la contaminación cruzada. Entonces alimentos seguros los cuales vengan o provengan de establecimientos que están habilitados e inspeccionados que le podamos aplicar sistemas de higiene y posible desinfección también a esas materias primas la higiene personal la cual es fundamental evitar la contaminación cruzada manejando en forma diferencial el crudo el ya elaborado cocinar completamente los alimentos a temperaturas que superen los 70 grados centígrados y el cinturo de la pieza en forma completa y por supuesto conservar los alimentos en forma segura refrigeración en heladera a 5 grados centígrados en freezer a menos 18 grados centígrados y si los alimentos se deben conservar caliente que estén a 70 o más grados centígrados bueno vamos a compartir ahora la unidad de buenas prácticas de higiene y manufactura las buenas prácticas de higiene y manufactura son dice una herramienta básica para obtener productos seguros o inocuos dijimos que seguros o inocuos eran aquellos productos que no causaban daño al consumidor centralizados en la higiene y forma de manipulación del alimento como primer ítem vamos a ver los equipos y utensilios que debemos utilizar en cuanto entonces a la elaboración alimentaria los cuales deben ser de calidad alimentaria y esto supone que si están en contacto con el alimento deben unir al máximo el riesgo de contaminación deben estar construidos de material imparmeable anticorrosivo que no transmitan sustancias tóxicas ni olores ni sabores extraños porque también son causas de rechazo las superficies deben ser lisas evitando las irregularidades y acá tenemos ejemplos de algunos elementos que se están utilizando que cumplen con la condición de ser de calidad alimentaria el acero inoxidable uso muy popular tanto en la industria a nivel comercial a nivel artesanal y a nivel doméstico el vidrio también el cual hoy ha perdido un poco de uso debido a su fragilidad pero es un material muy noble para ser utilizado en el rubro alimentario y las resinas todos aquellos compuestos básicamente plásticos que podemos encontrar relacionados al rubro alimentario también sean resinas plásticos teflón etcétera todo eso sirve y cumple con esa condición de ser de calidad alimentaria vamos a hacer un pequeño comentario ven que dentro de este grupo de elementos de calidad alimentaria no está incluida la madera la madera no cumple con ninguno de estos requisitos por lo tanto no se utiliza dentro del rubro alimentario porque puede entonces generar contaminaciones de mucho tipo en cuanto al alimento deben resistir operaciones repetidas de limpieza y desinfección estos materiales y los equipos bueno están diseñados y construidos de manera tal que permitan su fácil completa limpieza y posterior desinfección también tener un programa de mantenimiento y control de aquellos equipos que tengan instrumentos de medición más que nada los relacionados a temperatura y tiempo que son los que nos dan entonces las lecturas de que las temperaturas a las cuales son sometidos los alimentos son las correctas o adecuadas en cuanto a tratamientos tecnológicos de calor y el tiempo también después tenemos que tratar lo que son los procesos operativos estándares de sanitización o PODES que básicamente es la limpieza y la desinfección que vamos a aplicar en los lugares de trabajo para básicamente también seguir aplicando las buenas prácticas de higiene y manufactura la limpieza está definida con un procedimiento donde se remueve la materia orgánica e inorgánica que básicamente está considerado como suciedad para la limpieza se van a utilizar detergentes o tenso activos que lo que hacen es mantener en suspensión las partículas de materia o suciedad que van a ser eliminadas con el posterior encuague en el ruido alimentario usamos más que nada detergente para elegir ese detergente hay que saber el tipo de suciedad predominante al tipo de agua que tenemos acceso hay aguas que tienen alta dilución de minerales en el nanismo y pueden precipitar algún tipo de detergente y por supuesto la seguridad personal ya que estamos utilizando compuestos químicos los tipos de detergentes más utilizados tanto a nivel industrial como comercial y artesanal son estos tres los alcalinos que eliminan la suciedad con predominio a grasa se utilizan diariamente en todo el rubro alimentario los ácidos se intercambian en su uso con los alcalinos se usan con menor frecuencia y eliminan las manchas calcáreas y los neutros son los que utilizamos a diario es muy utilizado en los sistemas artesanales y comerciales y los podemos conseguir en cualquier lugar de expendio de este tipo de productos mientras que alcalinos y ácidos se consiguen más que nada la limpieza se hace integrando métodos físicos como el calor y presión en cuanto al chorro de agua y la utilización de un componente químico que básicamente es el detergente luego que limpiamos procedemos entonces a la desinfección la desinfección se entonces conceptualiza como la reducción mediante diferentes métodos del número de microorganismos en las superficies de contacto con el alimento a niveles que no comprometan la inocuidad de los mismos cuando desinfectamos algo no eliminamos la totalidad de esos microorganismos sino que hacemos una reducción de los mismos la cantidad de microorganismos que quedan en esa superficie no van a alterar en nada la condición de inocuidad del alimento la más utilizada es la desinfección química que básicamente se hace a través de soluciones desinfectantes los cuales van a ser aplicados sobre la superficie que queremos desinfectar por un tiempo determinado los desinfectantes más comúnmente utilizados en la industria alimentaria son el cloro el cloro luego viene presentado como hipoclorito de sodio es muy buen desinfectante es económico tiene la desventaja que es altamente corrosivo los amonios cuaternales también se están utilizando son menos potentes que el hipoclorito de sodio en su poder desinfectante son menos corrosivos también y pueden admitir entonces su uso sobre superficie como el acero inoxidable el ácido peracético se utiliza mucho en la industria de la panificación el peróxido de hidrógeno lo conocemos como agua oxigenada también muy utilizada en la industria alimentaria y después vienen otros más que pueden utilizarse en la industria alimentaria a nivel comercial a nivel artesanal muchos vienen puros como tales otros vienen combinando un desinfectante con otro la precaución que hay que tener es que uno pueda entonces potenciar la acción del otro nunca entorpece que tenemos que tener en cuenta para la limpieza y la desinfección utilizar productos adecuados estos productos adecuados van a depender de su uso de la suciedad el tipo de material y construcción del equipo a limpiar deben estar aprobados todos tanto detergentes como desinfectantes de su uso en la industria alimentaria de hecho la mayoría son de grado alimentario esto quiere decir que se van a degradar o desnaturalizar en forma rápida y son aplicando un buen enjuague fácil de eliminar y no quedan restos de los mismos en las superficies para evitar cualquier tipo de contaminación química del alimento no deberían ser corrosivos en realidad son corrosivos en mayor o menor medida casi todo y deben lo que dijimos hoy ser eliminados fácilmente de la superficie a tratar por eso son de calidad alimentaria se deben respetar las concentraciones tiempo y condiciones de uso de cada producto los cuales van a estar indicados por el fabricante el lugar de almacenamiento de estos productos debe estar por completo separado de la zona donde se procesa el alimento para evitar cualquier tipo de contaminación ¿cómo vamos a limpiar? bueno evitar levantar polvo no trasladamos así la suciedad de un lugar a otro sino que tratamos de barrer no barrer en seco los útiles de limpieza de la zona donde manipulamos alimentos son de uso exclusivo de esta área se van a aplicar los productos siempre de limpieza y desinfección en ausencia total del alimento para evitar contaminar se deben realizar al término los procedimientos de limpieza y desinfección al término de la jornada de trabajo en ausencia total de alimentos si es una empresa industrial muy bien lo harán al término de cada turno para que el turno entrante reciba todo lugar en condiciones para seguir elaborando un programa de limpieza y desinfección determinando la frecuencia de estos procedimientos que haya personal encargado del mismo y el personal de limpieza los métodos que van a utilizar los productos a utilizar su manejo y almacenamiento y las preparaciones previas antes de realizar la limpieza y la desinfección en general en la industria todo esto está protocolizado o sea que hay que cumplir con lo que está establecido en ese protocolo de limpieza y desinfección en ese sistema de limpieza y desinfección más que nada relacionada a limpieza van a tener una fase de arrastre en donde se saca lo más grueso de la superficie con un chorro de agua a presión luego se aplica el detergente y se realiza la fase de lavado como tal luego vamos a enjuagar lo que lavamos retirando restos de detergente y por supuesto la suciedad y recién ahí podemos aplicar el proceso de desinfección con un desinfectante el cual lo dejamos actuar por un determinado periodo de tiempo luego realizamos el enjuague el secado de lo que estamos limpiando y desinfectando para luego entonces quedar apto para su próximo uso evitamos uso de paños y rejillas utilizamos material descartable cereal ideal puede ser papel puede ser celulosa un uso y se elimina en este cuadro vemos que entonces realizamos primero el proceso de limpieza aplicando un detergente e inmediatamente después realizamos el proceso de desinfección con un desinfectante primero lavo o limpio y luego desinfecto siempre se hace en este orden aplicando estos productos en cada fase también tenemos que tener un manejo integrado de plagas para evitar que las mismas lleguen a los lugares de trabajo en donde hay alimento donde van también a encontrarse superficies de utensilios y equipo que se utilicen entonces en la manipulación alimentaria este control integrado de plagas lo que hace es evitar que estas plagas estén presentes si hay alguna invasión evidentemente va a haber que eliminarla lo más rápido posible es deseable que el control de plagas lo haga personal capacitado para esta tarea porque la mayoría de los controles se hacen a través de cebos tóxicos no queremos no se puede o se debe evitar que los mismos puedan llegar al alimento y contaminarlo o que puedan intoxicar a un operario que no esté capacitado también debemos evitar la presencia de animales domésticos en los lugares donde se trabaja con alimento porque también actúan como vectores de contaminación el manipulador de alimentos es la persona que manipula los alimentos en forma directa envasados o no y también va a estar a cargo de trabajar con el equipo los utensilios o superficies que van a estar en contacto con el dinero debe cumplir con las condiciones establecidas por la normativa vigente y las exigidas por la empresa en general tienden a reforzar la normativa cumpliendo las buenas prácticas de higiene y manufactura lo que se evita es la contaminación alimentaria y de ahí que haya enfermedades transmitidas por el alimento el manipulador de alimentos debe ser una persona sana al momento de trabajar con un pismo la evidencia de alguna enfermedad tiene que ser reportada y esa persona por supuesto si esa enfermedad tiene el peligro de contaminar el alimento con el que se trabaja debe ser separada de su función hasta su completa recuperación las exigencias son carnet de salud vigente también carnet de manipulador de alimentos vigentes la higiene personal es fundamental para evitar cualquier tipo de contaminación alimentaria lugares de trabajo exigen ducha o baño previo ingreso a la zona de trabajo el cabello debe estar limpio recogido la barba corta hay lugares o zonas de trabajo que también la barba está prohibida uñas cortas limpias y sin esmalte el cual también puede actuar como un contaminante si se desgascara y cae en el alimento nunca debemos sustituir el uso de guantes por el lavado de manos el lavado de manos debe estar presente en forma obligatoria al empezar el trabajo y ante cualquier interrupción el uso de guantes evidentemente se debe hacer en forma racional los guantes que se utilizan en el rubro alimentario son descartables por lo tanto ante cualquier indicio de contaminación se deben eliminar procede entonces a lavarse las manos en forma correcta se las pueden desinfectar si el lugar de trabajo así lo exige y después recién ahí podemos entonces utilizar guantes nuevos para seguir manipulando el alimento no utilizar joyas bisutería adorno porque todo esto puede también vehicularse al alimento y generar una contaminación física evitar el uso de uñas largas para que no se transmita o no se traslade contaminación hacia el alimento a través de las mismas y también los cosméticos cosméticos que pueden generar olores o sabores de extraño en el alimento y causan también rechazo y poder también observar estas conductas al momento de manipular de no beber fumar comer tomar mate o masticar durante estos procesos porque agregan contaminación al alimento la vestimenta es fundamental es una barrera que va a estar interpuesta entre el alimento y el operario y lo que hace es prevenir entonces la contaminación y ahí también por supuesto prevenir las enfermedades transmitidas por el alimento se tiene que usar en forma correcta debe estar limpia en general es clara para evidenciar la suciedad calzado adecuado por temas de seguridad cubrir totalmente el cabello también se puede instrumentar el uso de tapabocas el manipulador bueno no sale del lugar de trabajo con esta vestimenta sino que queda dentro del circuito interno de la empresa y ahí se lava y queda a disposición del operario en su próximo curso debe ser lavable sin bolsillos externos por temas de seguridad sin cierres ni botones de la cintura para arriba para evitar que también estos puedan caer al alimento y contaminar el lavado y la inspección de manos es fundamental para manipular alimento debe hacerse en forma correcta para esto mojamos las manos hasta los codos enjabonamos en toda la zona refregando con especial énfasis la zona interdigital y palma de mano por un tiempo mínimo estipulado en 40 a 60 segundos pasar cepillo por uñas para también eliminar toda una posible contaminación que se traslade debajo de las mismas se enjuaga con abundante agua retirando suciedad y detergente se secan las manos con toallas descartables o secadores de aire forzado y ahí si el lugar de trabajo lo exige se aplica un desinfectante con gel que básicamente es bactericida lo que nunca podemos hacer es desinfectarnos las manos sin habernos lavado las mismas previamente es fundamental entonces primero el lavado de manos para eliminar la suciedad la cual si está presente va entonces a dificultar la acción del desinfectante primero me lavo las manos y luego recién me las desinfecto dispositivos básicos en un vestuario para la higiene de manos bueno lavatorio con agua fría y caliente muchos de estos equipos se accionan a través de rodilleras o pedaleras para evitar el contacto con las manos y el grifo dispensador de jabón líquido dispensador de toallas descartables y o secadores de aire caliente gel desinfectante si la empresa así lo exige y un recipiente para desechos con pedalera la cual debe funcionar para evitar tocar la tapa del recipiente con las manos limpias y desinfectadas cuando nos tenemos que lavar las manos son algunas instancias en donde podemos aplicar un lavado de manos previo al trabajo con alimento antes de tocar el alimento después de manipular el dinero de manipular alimentos crudos o de ir al sanitario estornudar toser o limpiar la nariz utilizar productos de limpieza y desinfección de manipular basura de fumar de tener contacto con animales mantener las uñas cortas sin esmalte para un correcto higiene de manos también si hay algún corte evitar el sangrado sobre el alimento cubrimos entonces esos cortes con lo que sea necesario para evitar la contaminación alimentaria y si hay una infección de esas heridas hasta que no se produzca la curación completa de la misma evitar entonces que el operario tenga contacto con el alimento para evitar la contaminación alimentaria no utilizar entonces relojes pendientes pulseras piercing mientras se están manipulando alimentos no maquillarse porque se puede trasladar ese maquillaje al alimento generando olor y sabores extraños y por supuesto el que manipula alimento no tendría otras funciones adicionales como es la de manipular el dinero evitar fumar comer beber tomar mate y masticar en los procesos de manipulación correcto estado de salud por parte del operario y como un resumen evitamos el contacto entre alimentos crudos y ya elaborados evitando la contaminación cruzada nos lavamos las manos frecuentemente al empezar el trabajo y ante cualquier interrupción se mantiene limpia la superficie de las cocinas hacemos un manejo integrado de plagas para controlarlas y evitamos la presencia de animales domésticos y siempre utilizamos agua potable eso es fundamental se capacitan en las buenas prácticas de higiene y manufactura correcto estado de salud las conductas a observar el lavado de manos el cual es obligatorio a tenerlo presente higiene personal y vestimenta adecuada empleo de guantes en forma racional estar supervisado en esto es bueno y los visitantes del circuito tienen que entonces cumplir con todos los requisitos de un manipulador de alimentos utilizamos agua y materias primas seguras agua potable materias primas que estén correctamente quinizadas o que vengan elaboradas de lugares seguros y habilitados e infeccionados que por supuesto no estén vencidas y que vengan a las temperaturas adecuadas cocinar completamente los alimentos a temperatura que superen los 70 grados centígrados separar siempre en su manejo el crudo y su elaborado para evitar la contaminación cruzada conservados alimentos a las temperaturas seguras 70 grados centígrados mal y mucho caliente 5 grados centígrados temperatura de heladera y menos 18 grados centígrados en el fés bueno en cuanto al agua potable que debemos utilizar en salud alimentaria debe ser por supuesto apta para consumo humano potable sea que venga de la red pública en este caso de doce o que básicamente si están en el medio rural y usan agua de perforación se le hagan los análisis correspondientes también tenemos que tener en cuenta que si hay tanques de reserva en el lugar de trabajo también tendrán que estar perfectamente tapados y sellados y por supuesto realizarse una limpieza y una desinfección por lo menos dos veces al año disponer de un suministro de agua potable fría y caliente con la presión adecuada si a partir del trabajo en la zona de trabajo se genera o se fabrica el milio sea para el uso en planta o para el expendio también debe hacerse a partir siempre de agua potable si hay que utilizar vapor de agua y este va a estar en contacto con el alimento también se genera a partir de agua potable puede haber fuentes de agua no potabilizada las cuales pueden utilizarse con muchos fines que no están directamente relacionados con el tema alimentario como es la generación de vapor en sala de máquina refrigeración lucha con incendios agua de cisterna y que básicamente tener en cuenta el no entrecruzamiento contaminación del agua no potable con el agua potable en cuanto a las instalaciones y más que nada lo que tiene que ver con el lugar donde se elabora o se manipula alimentos evidentemente tratar de que sea una zona totalmente aislada al resto de las áreas para evitar cualquier contaminación cruzada la zona donde se manipula alimentos tendrá que tener paredes y los rasos de piso duros y impermeables para facilitar su limpieza y evitar que las irregularidades que pueda haber presentes que no son deseables se pueda ir acantonar suciedad resto de materia orgánica y por supuesto tampoco sea entonces atractivo para las plagas o la contaminación bacteriana también para el piso siempre deberá tener un ángulo sanitario esto en forma de medicina facilita mucho los procesos de limpieza y desinfección también la zona de manipulación una regla apropiada al desagüe para que el agua lavado se elimine lo más rápido posible del lugar los vestuarios y baños deberán estar totalmente incomunicados con la zona donde se manipula alimento ya dijimos lo que tenían que tener es importante respetar eso del aislamiento total de la zona donde se manipula alimento el resto de las áreas bueno los refuentes de los residuarios en lo que es la producción básicamente de alimento más que nada en lo inicial se tienen que eliminar lo más rápido posible a través de cámaras a través de drenaje lo cual tienen que estar en buenas condiciones y por supuesto estar protegidos contra el ingreso de plagas refuentes una vez que se elimine de la planta serán tratados convenientemente para lograr que se en moda iluminación de instalaciones eléctricas primero tienen que dar seguridad siempre que estarán invitivas a la pared las fuentes lumínicas tienen que tener cobertura por si hay alguna rotura evitar que el astillado de los virus caiga sobre la zona donde se está manipulando alimento en cuanto a la ventilación también es importante tener en cuenta en donde se están procesando alimentos generalmente hay producción de calor son factores que pueden favorecer el crecimiento microbiano por lo tanto hay que eliminarlos de alguna manera y se hacen a través de extractores de aire o forzadores de aire conectados a campanas siempre la circulación del aire tiene que ir desde la zona limpia a la zona sucia si hay ventanas se pueden abrir teniendo en cuenta que siempre esas aberturas tengan más antinsectos eso es fundamental también hay aberturas que pueden estar provistas de cortinas plásticas para eliminar el insecto o cortinas de aire forzado tenemos que aumentarlos de manera adecuada tienen que ir en contenedores plásticos que sean de fácil limpieza y desinfección tienen que ir en bolsas descartables para poder eliminarlos por lo menos una vez al día es importante en esto tener el concepto de que no se debe dejar entonces basura o residuos que queden un día para el otro porque si estamos elaborando o trabajando con alimentos son materia orgánica es comida y básicamente es un atractivo para cualquier tipo de plaga entonces se eliminan por lo menos menos al día teniendo siempre todo en correcto orden y fundamental aplicar un método de limpieza adecuado bueno después tenemos que recibir materias primas que nos van a llegar al establecimiento donde estamos elaborando el alimento o los lugares de pente etcétera establecer un horario sería lo ideal para no entorpecer los procesos de elaboración y con el correcto funcionamiento del lugar de trabajo se contrata la cantidad de los recibidos en forma rápida se inspecciona el envasado el etiquetado el encimiento la temperatura la apariencia etcétera y la integridad el empaque una vez que queda hecho esto de forma rápida se destina cada entonces materia prima o alimento a un lugar de almacenamiento algunos podrán entonces ir a continuación también se puede manjar el recibimiento de alimentos que van con menos de 18 grados la zona de almacenamiento siempre está limpia seca de identidad básicamente evitando la presencia de humedad también protegido contra el ingreso de traga almacenamos todo separado de paritizo entre 15 y 25 centímetros se puede ordenar por fecha de vencimiento entonces podemos utilizar lo que más pronto es que a vencerse mantenemos siempre los alimentos entre las temperaturas sugeridas para cada uno de los tipos de impuestos derrames y cualquier otra complicación se limpian lo más rápido posible para evitar cualquier contaminación según la temperatura de almacenamiento tendremos alimentos que van refrigerados a temperaturas de heladera 5 grados centígrados promedio los congelados que van a temperatura de fríger a menos de 18 grados centígrados y los secos y enlatados que también se manejan a temperatura ambiente de un lugar seco los refrigerados y los congelados prácticamente tienen los mismos paros que es fundamental para el almacenamiento de estos tipos de alimentos en este caso de los refrigerados controlemos la temperatura del olorritico tienen que funcionar a 5 grados centígrados promedio mantenemos los alimentos en su base original o en contenedores tapados o cubiertos con film platos bandejas etcétera para evitar el goteo de un alimento sobre el otro y que esto produce una contaminación cruzada no llenamos el exceso en exceso el refrigerador para que básicamente circule en forma correcta alrededor de todo el alimento que el aire explica también los restantes deben permitir la correcta circulación del aire no debemos colocar alimentos recién salidos de lugares de corrupción como puede ser fuego horno microondas directamente al refrigerador sino que le damos un tiempo prudencial muy corto para que pierdan algo de temperatura y luego si los ingresamos entonces a la cadena de frío no abrimos necesariamente la puerta del refrigerador y almacenamos siempre crudos ya elaborados para evitar la contaminación cruzada es fundamental también mantener uniforme la cadena de frío en los dos sistemas tanto en el alimento congelado como en los refrigerados en este caso el congelado se conserva el alimento a menos 18 grados centígrados también controlamos la temperatura del equipo hacemos rotación de toque los alimentos van en su base original bandeja con recipiente y siempre con fin o en contenedores lo que se congela se debe descongelar en refrigeración y nunca se vuelve a congelar lo descongelado conservamos permanentemente también la cadena de frío que eso es fundamental en cuanto a los alimentos secos controlamos la temperatura de la sala en un lugar seco limpio y ventilado entre 15 a 25 centímetros separados para el piso alejado de la luz solar directa y también aquí podemos utilizar el método de rotación de toque por fecha de vencimiento para almacenar utensilios y equipos básicamente tienen que estar limpios desinfectados y se guardan en contenedores que también están limpios y desinfectados a una por lo menos cerrados de los contenedores y a 15 a 25 centímetros de pared y piso en cuanto a lugares de preparación de alimento por supuesto respetar las buenas prácticas de ingenio y manufactura para evitar básicamente contaminación y enfermedad esta gestión por el alimento el entonces manipulador deberá usar un formato completo limpio gorro en la zona de manipulación trasladado por temas de seguridad que también oficia de barrera entre el operario y el alimento no usar relojes pendientes anillos o sea cualquier de estos medicamentos puede caer al alimento y ser un factor de contaminación física también evitar el maquillaje o el perfume etc que es una contaminación que si bien no produce daño genera rechazo y también por supuesto genera pérdidas económicas en cuanto al lavado y desinfección de frutas y verduras bueno se hace un chorro de agua potable se le puede aplicar un lavado se puede aplicar el uso de detergente hay piezas de fruta y verdura que permiten también una posterior desinfección hay que aplicar los sistemas de lavado y desinfección cuando frutas y verduras van a ser consumidas en estado crudo cuando esa fruta o verdura puede pasar por un sistema de cocción se puede obviar el proceso de desinfección pero nunca el de lavado para guardar o seguir alimentos podemos utilizar diferentes temperaturas hay alimentos que se van a exhibir calientes y van a tener que estar a 70 grados centígrados otros se van a exhibir refrigerados que van a 5 grados centígrados y los conjugados van a menos 18 grados centígrados es fundamental cualquiera de estos sistemas de exhibición que siempre estén dentro de los rangos de temperatura adecuada para cada uno de ellos preparar y cocinar la cantidad de alimentos a seguir en un breve periodo de tiempo y siempre los que se elaboran y no se consumen deben ser desechados para evitar cualquier riesgo de contaminación y provocar una afección en el consumidor para exhibir alimentos calientes van a 70 o más grados centígrados podemos utilizar estos exhibidores de cualquier tipo que mantengan esa temperatura se puede revolver la comida para definir homogéneamente la temperatura en todo el alimento se tienen que mantener tapados para evitar la contaminación y retener el calor siempre es bueno llevar un control real de la temperatura de este tipo de alimentos que no se conservan a las temperaturas adecuadas se deben desechar para exhibir alimentos calientes es fundamental no recalentar en este tipo de picos porque están diseñados para conservar el alimento y no recalentarlo y evitar siempre mezclar alimentos que ya está preparado y exigido con alimento nuevo para evitar también esa contaminación que puede estar posible en ese lugar para los alimentos fríos vamos a diferenciarlos entre los refrigerados a 5 grados centígrados y los congelados a menos 18 se llevan a la misma falta hay que controlar la temperatura de exhibición de este tipo de alimentos o sea refrigerados o congelados mantenemos siempre los alimentos en su envase original como definimos anteriormente contenedores bandejas film etc no guardamos alimentos directamente sobre el hielo y siempre mantenemos uniforme la cadena de frío al momento de servir los alimentos seguimos también las buenas prácticas de la manufactura servimos los alimentos utilizando utensilios limpios y desinfectados correctamente siempre los utensilios de servicio de mango largo para mantener la mano de los operarios lo más agotado posible del alimento y por supuesto la higiene del lugar es fundamental podemos también tener en cuenta el enfriamiento de los alimentos cuando salen de las fuentes de cocción podemos dejar la lanzada para que se enfríen lo más rápido posible y luego si que han perdido algo de temperatura los podemos ingresar en la cadena de frío los pueden enfriar trozados siempre tapados para evitar que se contaminen y pierdan así algo de temperatura lo más rápido así van a recalentar cualquier materia prima o alimento siempre por cualquier método que sea utilizando fuego o microondas superar los 70 grados centígrados el transporte de alimentos en cuanto al transporte de alimentos se tiene que hacer con una habilitación INAG habilita el transporte de productos cárnicos y subproductos cárnicos y por supuesto el resto de los alimentos queda en mano de una habilitación en el gobierno departamental donde esté empadronado el vehículo en los clientes tiene que cumplir con la condición de que la cabina de conductor debe estar habilitada el contenedor de alimentos ese transporte solo sirve para transportar alimentos debe circular el tiempo necesario llevando el producto a destino manteniendo óptimas condiciones de limpieza en el mismo se estivan los alimentos asegurando la correcta circulación del aire y por supuesto no se puede transportar nada de personas ni animales ni productos que puedan contaminar el vehículo hay que mantener la temperatura adecuada para cada alimento en cuestión recuerden que pueden transportar alimentos que van a temperatura ambiente como los ciclos en atado van a transportar alimentos también que puedan recibir una temperatura diferencial que puede ser una temperatura de refrigeración a 5 grados centígrados o temperaturas de congelación de menos 18 grados centígrados si las distancias son cortas en realidad con cajas isotérmicas lo pueden hacer en distancias largas lo que se va a requerir para el transporte es un aparato generador de frío para cualquiera de las dos temperaturas sea de refrigeración o de congelación y a manera de resumen elegimos materias primas obtenidas elaboradas en forma higiénica eso es importante que vengan de establecimientos que estén habilitados que estén infeccionados que tengan un control real utilizamos siempre agua potable en el consumo de agua sin alimentos hay que practicar una higiene personal estricta evitando la contaminación cruzada se limpie y se desinfectan las superficies en contacto con el alimento como se dice el higiene supervisamos siempre temperatura y tiempo de cocción conservamos el alimento de las temperaturas adecuadas se controla la presencia de plagas y también de vectores como son los animales en el doméstico enfriamos exhibimos y recalentamos también de manera adecuada bueno ahora vamos a ver un poquito lo que son los alimentos libres de gluten lo van a ver con esa simbología en base en las etiquetas los rótulos de este tipo de alimentos intactos sin gluten no contienen gluten o la espiga abarrada está destinado a los celíacos personas que sufren un trastorno inflamatorio del intestino ligado frente a la presencia de una proteína que tienen el frío la avena la cebada el gluten esto por ahora no tiene cura el celíaco debe mantener entonces un régimen alimentario de perdida de líneas de gluten para no sufrir la enfermedad las pautas de elaboración que tenemos que tener en cuenta para elaborar alimentos libres de gluten incluyen estos ítems materias primas muy ingredientes superficie de contacto con materias primas y alimentos libres de gluten el almacenamiento de los mismos la preparación y expendio y la capacitación de los manipuladores en alimentos libres de gluten tenemos que tener en cuenta a los alimentos que naturalmente están libres de gluten y sufren un mínimo procesado que básicamente son la molienda la deshidratación conservación de protecciones de harinas ácidas o aníbares y sufren un proceso de fraccionamiento y envasado también estos alimentos se pueden conseguir en los sistemas de expendio y el celíaco sabe entonces que naturalmente no van a contenir gluten estos tipos de alimentos los que vienen destinados a los celíacos libres de gluten como tales entonces tienen que por ley ser exhibidos en lugares de expendio en una góndola exclusiva para este tipo de alimentos ¿por qué? porque básicamente se debe evitar entonces la contaminación cruzada o ambiental entre un alimento que contenga gluten y otro que esté libre de gluten ahí tenemos el ejemplo de la carne con el pan rallado bueno con la carne y pan rallado nosotros ponemos una milanesa en este ejemplo si uno se liga con una carmecería y pide cualquier corte de carne evidentemente sabe que va a estar libre de gluten si esa carmecería está habilitada para elaborar milanesa tendrá que hacerlo en un lugar aparte en una superficie exclusiva para este tipo de alimento con mampara y con un pencillo exclusivo para elaborar o sea que el pan rallado contiene gluten y también puede contaminar en forma ambiental o cruzada el resto de los cortes cálidos es por eso que también este alimento con milanesa se debe pesar una balanza también exclusiva para esto y se debe exhibir también en un lugar exclusivo entonces separado totalmente de lo que son el resto de los cortes cárnicos bueno hay una serie de alimentos procesados que van a venir de la industria los cuales pueden entonces o deberían tener si están libres de gluten tal vez un indicador en su rótulo que están diseñados los celíacos están libres de gluten no poseen TAC o simplemente tienen la espiga barrada para que eso tenga validez y pueda ocurrir estos alimentos deben estar el alimento y la planta laboradora debe estar habilitado por el ministerio de salud pública en nuestro país el organismo que exclusivamente tiene entonces la potestad de habilitar una planta procesadora de alimentos elaboradora de alimentos libres de gluten y la cual para que figure en su rótulo la leyenda del mismo tiene que tener esa habilitación hay una serie de alimentos variados también esa habilitación la van a tener los alimentos importados que figuren como libres de gluten los cuales son refrendados por la autoridad competente cuando ingresan al país los lugares que básicamente tenemos que disponer para la elaboración de alimentos libres de gluten son exclusivos para elaboración de este tipo de alimentos también para utilizar básicamente la contaminación usada los utensilios y equipos que se utilicen también deben estar usados en forma exclusiva para este tipo de alimentos deben estar perfectamente identificados siempre limpios desinfectados y guardados en contenedores para evitar cualquier tipo de contaminación ambiental con el gluten que hacen en el ambiente las materias primas también se van entonces a almacenar en lugares que estén físicas y espacialmente separadas de aquellas que contienen gluten para evitar la contaminación cruzada cuando la preparación de estos alimentos deben incluir primero las buenas pautas de higiene y manufactura para evitar entonces la contaminación de los mismos y por supuesto poder capacitarse en lo que es el alimento libre de gluten bueno ahora vamos a ver lo que son las buenas prácticas de churitura de los alimentos se han hecho estudios en cuanto al tema de la fritura estudios que en Uruguay fueron realizados a través de la intendencia de Montevideo para mitad de química los cuales salieron y se tomaron muestras de diferentes lugares básicamente muestras de aceite de los lugares donde se realizaban frituras frituras que puedan realizarse a nivel de lo que es la industria y también de locales comerciales expendedores de alimentos fritos a partir de ese muestreo se pudieron se pudieron identificar presencias de sustancias que son nocivas para la salud en los diferentes sistemas de fritura que luego vamos a analizar y a partir de esto se elabora entonces un programa de buenas prácticas de fritura del alimento tenemos entonces que empezar a definir lo que es la fritura un proceso de preparación del alimento que pone en contacto un alimento con un material graso de origen animal vegetal a elevada temperatura en presencia de aire durante un breve periodo de tiempo sufriendo entonces aquí durante el sistema el fritado una serie de modificaciones incluidos por el oxígeno la temperatura y la humedad del alimento los cuales generan estos compuestos de degradación que pueden ser volátiles no volátiles y los volátiles desde el punto de vista de la salud no nos interesan porque se van con el aire mientras que los no volátiles sí porque permanecen en el aceite son absorbidos por el alimento y ahí pasan al consumidor el nivel de degradación del sistema de fritura va a depender básicamente de la composición del alimento de la cantidad de aire que absorbe durante el proceso del sistema de la temperatura que utiliza del tiempo de uso que tenga el aceite de la composición del mismo y de su calidad inicial hay dos procesos de fritura que vamos a citar el proceso de fritura continua es el que usa generalmente la industria para elaborar los fritos es un sistema que está muy bien controlado está al lado del medio ambiente la mayoría del alimento cubre la superficie de la materia grasa hay una reposición automática de los niveles de aceite que se van consumiendo por evaporación o por absorción por parte del alimento y hay un filtrado permanente también del aceite en forma automática lo que determina que su calidad se conserva en el tiempo por supuesto también hay un control muy bueno de la temperatura que no debe exceder los 190 grados y esto nos da como resultado que los alimentos que provienen en los sistemas de fritura continua y la materia grasa que ahí está en el sistema son los que menos compuestos de degradación generan mientras que los sistemas de fritura descontinua que son las que se utilizan generalmente en todos los sistemas dependiendo de alimentos a nivel doméstico son aquellos en donde no hay un aislamiento del sistema del medio ambiente en donde alimentos no cubren la totalidad de la superficie de la materia grasa no hay un filtrado adecuado y una reposición real a veces del aceite que se necesita y no hay un control adecuado de la temperatura todo esto va a generar un deterioro real del sistema de fritura y de la materia grasa en donde se van a generar mayores componentes de degradación los cuales son entonces dañinos para la salud y consumir en cuanto a las alteraciones que puede sufrir el aceite durante el sistema de fritado está la enancia de humedad que es la hidrólisis realmente tenemos que evitar que gane humedad a través de entonces el descubrimiento de los alimentos previos a fritura también que esté aislado del medio ambiente lo más que se pueda para evitar la situación por el objetivo del ambiente de ese avance del aceite la cual no debe exceder los 190 grados hay algunos componentes estos son dos de los cuales tienen acción en el tiempo sobre el organismo se pueden ir a acumular y tienen efecto cancerismo tenemos que evitar esto a través de las buenas prácticas sabiendo que el alimento que vamos a freír tiene que ser cubrido y también bien filtrado el aceite más cuando estamos filtrando muchos empanados o marinados donde mucho resto de alimentos quedan el sistema fritándose continuamente y ayuda entonces contribuye a la rápida degradación del sistema el aceite para fritura bueno que básicamente tiene un bajo contenido de ácido por insaturado son deseables ácidos perdón aceites como oliva o canola o la filasola del toleico en general por sus costos se utiliza un aceite que no es tan bueno como ese como el de aceite de arroz y evidentemente otro tipo de aceite de menor calidad no son deseables en su uso en los sistemas de fritura la temperatura fundamental respetarla la mayoría de los aceites tiene un punto de quemado que oscila entre los 190 a los 200 grados centígrados como temperatura máxima aplicada en el sistema tendríamos que utilizar unos 190 grados centígrados entre 170 y 190 se debe para evitar que se queme el aceite que quede más oscuro y que siga formando entonces estos compuestos de gradación que son para la salud evidentemente que la freidora de los equipos ideales son aquellos que son de ser inoxidable son iniertos que transmitan ningún tipo de contaminante químico al aceite no hacen ninguna reacción a la temperatura y por supuesto la higiene del aparato del equipo es fundamental cuidar el aceite de fritura que los envases estén bien tapados filtrarlo con la mayor frecuencia posible reponer siempre los niveles de aceite inicial con aceite fresco para evitar entonces el deterioro del aceite en los sistemas de fritura cuando descartamos el aceite de fritura cuando eliminamos el aceite de fritura cuando el mismo presenta un olor desagradable cuando se oscurece mucho humea temperatura su vez de fritura o aumenta su viscosidad todo esto son indicadores de que el aceite se está quemando y que tiene probabilidades serias de producir entonces sustancias daninas el descarte siempre tiene que hacerse en contenedores porque el aceite como tal es altamente contaminante para el medio antiguo bueno vamos a empezar entonces ahora a ver lo que es la rotulación o el etiquetado del alimento rotulado o etiquetado del alimento es el conjunto de inscripciones de hiciendas o justaciones contenidas en el base que informan acerca de la característica del alimento que debe tener ese rótulo o etiqueta denominación de venta o sea el alimento que está ahí comercializando la lista de ingredientes de los mismos identificación del origen o sea el país donde se elabora identificación del lote es un número que va asociado a la fecha de vencimiento la identificación del lote sirve para entonces poner en juego la trazabilidad a ese alimento o sea conocer el movimiento que tuvo desde que salió desde su lugar de elaboración hasta que llegue el comercio la fecha de vencimiento también tiene que estar ahí en forma obligatoria tenemos que siempre identificada en forma correcta preparación de instrucciones de uso se si lo merita también la forma de conservación la información nutricional también tiene que estar por disposición legal hoy impresa en forma obligatoria en los rótulos o etiquetas los contenidos netos y siempre también que tener la habilitación y el registro odomatológico correspondiente del lugar donde se elabora el mismo ha entrado en vigencia este el rotulado nutricional en forma de autógonos que nos van básicamente a advertir sobre aquellos alimentos que están excedidos según los límites que impone la autoridad sanitaria en grasa en grasa saturada soy o azúcar que básicamente se utiliza para este poder hacernos conocer los riesgos que pueden tener esos alimentos evidentemente lo hacen porque no tenemos la costumbre de ver las tablas nutricionales que están impresas en esas etiquetas por otro al comprar un alimento siempre tenemos que identificar claramente la fecha de vencimiento no se pueden o no se deben comprar no se deben o no se pueden vender alimentos que estén vencidos revisar siempre ingredientes aditivos por temas de alergias alimentarias y sabemos que hay alimentos especiales que van dirigidos a los diabéticos como tienen que tener la superagregada o de los eniliacos que deben figurar como libres de gluten ambos también por supuesto habilitados por la autoridad competente vamos a ver ahora lo que tiene que ver con la legislación alimentaria en nuestro país está dada por el reglamento bromatológico nacional es un decreto que básicamente es técnico y está en permanente actualización y lo establece las normas higiénico-sanitarias bromatológicas de calidad y genuidad que cumplen las personas físicas o jurídicas establecimientos y productos o alimentos que caen en su órbita está inspirado en el códex alimentario el códex alimentario está respaldado por la FAO y la Organización Mundial de la Salud lo utilizan casi todos los países del mundo para elaborar su entonces reglamento bromatológico nacional luego tenemos una ordenanza de control alimentario la cual en nuestro departamento fue entonces este en un decreto del Parlamento del año 93 solo entonces este valio para nuestro departamento con un pequeño reglamento bromatológico pero departamental que la diferencia que tiene con el nacional es que aplica penalidades que el nacional no las usa o no las tiene son las multas de comicios y las funciones de la salud también tenemos dentro de la legislación alimentaria de la resolución 1071 del ejecutivo departamental que establece la obligatoriedad en la capacitación en la utilidad alimentaria y también tener o acceder al carnet de manipulador de alimentos para trabajar entonces en el grupo alimentario normas Mercosur también que básicamente las ponen en común los países miembros del Mercosur a través de sus reglamentos bromatológicos nacional hay ministerios también y organismos que están evidentemente fiscalizando y legislando sobre lo que tiene que ver el alimento en nuestro país en el futuro de sus en el futuro Gracias por ver el video.